Estamos aquí en el dogado de los indios de Cleveland con lo que se espera ser el futuro de esta franquicia de los indios de Cleveland, el nuevo receptor Carlos Santana. Bienvenidos a la grande liga y aquí a Filadelfia por Baseball.net. Yo soy hispano.com, latinobaseball.com y la transmisión de los Phillies en español. Bienvenido. Gracias a ti por darme la oportunidad de estar aquí. Por lo menos ya se me entrevista y nada aquí, contento. ¿De dónde ya eres? Soy dominicano de la capital. ¿De la capital? Sí. Acabas de subir a la grande liga. Dino el sentido, el mental, cómo te sentiste el día que te dijeron Santana, vas para Cleveland. No, tú sabes, me sentí contento ya que más o menos sabía, más o menos te lo esperaba en algún momento de mi vida. Tú sabes, pero ahora mismo, gracias a Dios, estamos aquí y estamos trabajando fuerte. Catcher en grandes ligas no es fácil. No solamente es el bateo y la defensa, pero tiene que amar el juego, mantener a estos lanzadores jóvenes y veteranos. Para ti es un triple trabajo subir a las grandes ligas. ¿Hasta ahora cómo te sientes? ¿De mucha presión o estás sintiendo cómodo, aprendiendo todo? No, tú sabes, ahora mismo estoy aquí y ya, ya que estamos aquí, ya uno aprende, ya que uno no tiene mucha experiencia. Tú sabes, y le doy gracias al equipo, tú sabes, por ayudarme, tú sabes, los amigos míos ayudándome como es, como uno se siente. Y ahora mismo me siento bien, me siento bien, relax, todo bien, gracias a Dios. Los ídolos tuyos, en los que tú crecías cuando eras niño, viendo el béisbol por televisión en la dominicana, que tú decías, yo quiero ser como es. Sí, tú sabes, tú sabes que es el sueño de uno, tú sabes, cuando uno juega béisbol y tú sabes que uno siempre tiene un pelotero en sueño. O sea, muchos dominicanos como Sammy, Pedro eran mis ídolos, Víctor Martínez, que es venezolano también, eran mis ídolos y hasta ahora, tú sabes, son mis ídolos y estamos aquí. Es interesante que tú mencionas a Víctor Martínez, siendo uno de los ídolos tuyos, en sí todo el mundo dice que usted es el que reemplaza a Víctor Martínez. Ya se sabía el año pasado que tú venías, que ya estabas en camino y por eso pudieron cambiar a Víctor a Boston, porque sabían que usted ya estaba en camino para acá. Cuando usted se acuerda a dormir, tú dices, concho, le cogí el puesto a uno de los ídolos míos. No, tú sabes que el puesto uno se lo gana, tú sabes, el puesto uno se lo gana y tú sabes que así, esto es el béisbol, tú estás aquí ahora y tú no sabes dónde vas a estar, ¿me entiendes? Y por algo, tú sabes, ellos me tienen aquí, gracias a Dios estamos aquí, trabajando. ¿Batea a las dos manos? Sí, 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 soy bateador a las dos manos. ¿Tú te consideras bateador de más de averaje, line drive hitter o más de poder de power? ¿O tú crees que vas a tener más power? No, yo me considero un bateador, tú sabes, no sé el futuro, pero me considero un bateador como todos los otros peloteros que están aquí, que por algún motivo están aquí y me considero un pelotero normal, común, igual que yo. Tomás Ormillo en tu defensa, tirando segunda base, en tu mente, ¿cuál son los receptores defensivamente que siempre están impresionados? Oh, tú sabes, tú sabes, hasta ahora es Sandy Alomar, que fue mi ídolo y él es mi coach defensivamente, siempre tú sabes que uno como jugador siempre tiene un pelotero que ese, tú sabes, que ese como Javier Molina, Posada, Mawel, sabes, son muchos que siempre que lo veo y son mis jugadores favoritos ahí abajo de Javier. Este equipo se está reconstruyendo, tienen a ti en una posición donde no hay mucha presión, no se espera en esta temporada que se trabajen para ganar el campeonato y por eso te pueden poner de tercer bate para que usted vaya así cogiendo madurez. ¿Cómo te sientes estar como un manager dominicano, como Manny Acta, donde puedes comunicarte bien y puedes, y tienes el tiempo de madurar adelante de eso? No, tú sabes que Manny Acta es una persona que me ha ayudado bastante como los otros staff, también, tú sabes, me sentí un poquito sorprendido que ha sido, tú sabes, este Cervantes de Laino, pero tú sabes, eso es, eso yo me lo he ganado, tú sabes, eso, gracias a Dios estamos aquí, yo me lo he ganado y para adelante. ¿Algún mensajito a la juventud dominicana o latina que quiere estar en el puesto de Carlos Santana un día? No, tú sabes, un saludo allá y a los jóvenes que sigan para adelante, que no miren para atrás, que todo el tiempo para adelante, que confíen en Dios, respeten a su mamá y que sean humildes. Y que dejen la bachata y el merengue por el lado. No, porque tú sabes que la bachata, tú sabes que es el origen de nosotros, tú sabes, y yo creo que eso nunca que se va a acabar, tú sabes, como a ti o a mí o a cualquier otra persona que le gusta. No hay mucha bachata increíble, ¿eh? Ellos hay, pero uno la escucha, tú sabes, pero ahí, sabes, ahí vamos, esa es la música que nos gusta y hay que escucharla y bailarla. Buena suerte y gracias, mi hermano. Gracias a ustedes. Gracias.